Hola, bienvenidos a todos a esta veinteava clase remota entonces bueno, vamos a empezar directamente, la clase va a ser muy técnica como las anteriores ya vamos a hablar de diccionarios y de funciones, espero que sea corta y que sea más o menos amena entonces vamos a ver una nueva estructura que es un diccionario que es lo que en la programación se les llama normalmente diccionario entonces, ¿qué es un diccionario? pues ustedes pueden pensar brevemente o pueden pensar intuitivamente en un diccionario como una lista en la que los índices no están dados por otra lista no por números enteros, ¿qué quiere decir? pues en una lista normal, ustedes tienen lista normal es igual a, por ejemplo espérenme que se va a tardar un poquito en correr este este de aquí, porque acabo de reiniciar mi computador bueno, acabo de reinstalar los paquetes, pero bueno ustedes tienen lista normal como el 1, 2, 3 y el 5, ¿no? que bueno, ya es una cosa común y corriente, normal no les parece nada sorprendente ni nada y saben que pueden acceder a los elementos por ejemplo así, ¿no? pueden imprimir justo lista normal 1 etcétera, etcétera, ¿no? sería mejor el 4, ¿no? y aquí le cambiamos los valores para que sea todavía más claro entonces ahí está, ¿no? ahí está como pueden acceder se acceden a las cosas a través de índices que son lo que se pone aquí dentro del corchete y estos índices es este son la posición del objeto dentro de la lista, ¿sí? pero ¿qué pasa si ustedes en lugar de querer hacer esto lo que quisieran hacer es justamente asociar más bien a cada cosa en lugar de que esto fuera un índice fuera un string, ¿sí? o que fuera, por ejemplo, un flotante, lo que sea solo se puede hacer, eso es lo que se llama un diccionario entonces lo voy a poner acá primer diccionario para hacer un diccionario tienen que usar la palabra dict en Julia y lo que hacen es esto le asocian a una palabra cosas, por ejemplo aquí voy a poner palabra la palabra Aldo igual flecha o sea, este símbolo de igual o mayor que ok, bueno, aquí parece una flecha pero es el igual y un mayor seguido de un mayor que por ejemplo, vamos a poner 9, ¿no? aquí vamos a poner Leonardo entonces ya si le dan shift enter van a darse cuenta que lo que aparece es esta cosa que está aquí dice dict string en 64 with 3 entries polina 98 Aldo 9 Leonardo 10 si imprimen esto ¿qué les imprime? les imprime nuevamente lo mismo que está acá y si le preguntan a Julia ¿cuál es el tipo de esta cosa? les va a decir lo mismo que le está diciendo ella les va a decir que esto es un dict y que aquí hay strings y que aquí hay ints, ¿no? entonces, ¿qué quiere decir que aquí hay strings y que aquí hay ints? pues lo que le está diciendo es que este es un diccionario donde a los diccionarios también los pueden pensar como una función ¿sí? y justo vamos a ver ahorita que cumplen la misma probabilidad que las funciones donde a un string se le asocia un int64 ¿no? entonces, por ejemplo en una lista ustedes acceden al elemento 8 a través de el del índice 1 pero aquí pueden hacer por ejemplo primer diccionario si quiere acceder al 1 me va a mandar un error ¿sí? me dice key 1 not found entonces le hago primer diccionario aldo ah, y ahora sí me regresa el 9 que es el elemento el valor de aldo dentro del diccionario ¿sí? por ejemplo aquí puedo poner paulina ah, y me regresa el 98 que es el valor ¿sí? entonces esto es una lista donde los índices ya no son números enteros sino ya son las cosas que yo quiero ¿no? y ahora esto es las cosas que yo quiero arbitrario realmente yo puedo poner aquí hacer diccionarios donde esto sea de la forma que yo quiero ¿sí? existen maneras para obtener por ejemplo y es bueno, es obvio que hay una lista que van a ser estas cosas entonces aquí hay que mencionar que a los índices se les llama llaves se les llama o keys ¿no? a los valores asociados a cada llave se les llama justamente valores o varios entonces bueno por ejemplo ¿qué otro diccionario pueden hacer? ¿sí? pueden hacer les digo pueden hacer diccionarios de todo tipo y va a asociarles a un objeto de estos a otro ¿por qué les digo que esto cumple la misma propiedad que las funciones? porque pues justamente en un diccionario no puede haber llaves repetidas ¿sí? ¿qué pasa si yo en este intento darle dos valores a Aldo? lo sobreescribe ¿se dan cuenta? no me regresa uno que sea Aldo 9 y Aldo 98 sino que escribe un único Aldo y ese único Aldo es este que está aquí ¿sí? es el último que le doy entonces bueno no hay manera de que haya llaves repetidas ¿sí? no hay si le doy si le doy llaves sobreescribe sobre el último valor si y ahí está ahora ¿cómo obtengo los valores? ¿sí? tengo pues hago println primero la palabra en inglés values primer diccionario diccionario ay disculpa esto me regresa un array ¿sí? esto si me regresa una lista o un array que son los valores que están aquí bueno vamos a regresar a definir esto como estaba hace rato entonces si yo corro esto así me regresa una lista y la lista corresponde a los objetos del diccionario ¿sí? ahora noten algo muy importante esta lista no no está el diccionario no está ordenado por nada no está ordenado por orden alfabético no está ordenado por el valor de estas cosas por sus valores o sea no está ordenado por el orden alfabético o por el orden de los de las llaves y no está ordenado por los valores el diccionario no tiene orden ¿sí? entonces esto también hay que ponerlo aquí no tiene orden ¿sí? entonces pues no tiene orden ¿sí? podemos ¿por qué? pues porque o sea no hay una manera ordenada de verlo ¿sí? entonces con esto imprimen los valores con esto tienen las llaves pues como tienen las llaves con la función keys ¿sí? keys y values le regresan una lista con los valores y keys una regla aquí con estos de acá ¿ustedes ven? y pues ya eso es todo lo que sucede digamos pues eso es todo lo que hacen los diccionarios entonces ¿qué más nos interesa hacer con un diccionario? pues nos interesa hacer lo mismo que sobre las listas ¿no? queremos iterar sobre los diccionarios ¿no? entonces vamos a hacer un diccionario que sea calificaciones y que vamos a poner nombres ¿no? entonces por ejemplo vamos a poner aquí que el alumno ay bueno perdón esto está en markdown esto no debería ser una celda entonces vamos a hacer que el alumno Sayeg sacó nueve que el alumno David sacó seis que el alumno Iris sacó siete por ejemplo etcétera etcétera ¿sí? vamos a poner un último alumno ¿qué les parece el alumno o más bien la alumna Andrea que Andrea sacó tres ¿no? entonces tengo ese diccionario de calificaciones entonces yo puedo hacer para iterar sobre los diccionarios por ejemplo podría ser for key in keys calificaciones ¿no? aquí sin dos puntos porque no estoy en python estoy en julia pongo length para terminar mi for y aquí está ¿qué voy a hacer en este for? pues voy a imprimir el alumno porcentaje aquí sacó la calificación pues ¿qué calificación sacó? pues las calificaciones evaluado en key ¿sí? y aquí está ¿no? alumno iris sacó siete alumno se llegue etcétera etcétera y noten como esto lo hace sin ningún orden ¿sí? este es el método uno iteramos sobre las ¿sí? pero también podemos iterar directamente sobre todo el diccionario método dos este método es chido iteramos simultáneamente sobre los sobre las llaves y los valores entonces ¿cómo hacemos eso? hacemos for key coma pad y calificaciones acuérdense acuérdense que key y val son variables que no importan ahorita les podría cambiar el nombre ¿sí? no no tengan la duda sobre si tienen que poner esos nombres o no va a funcionar su código ni nada no eso eso no importa en realidad ¿sí? me estoy equivocando esto no es así aquí esto es así en esto es así en entonces antes de que haga algo quiero que primero vean ustedes que es esta cosa de pair ¿no? entonces recuerden que esto quiere decir los diccionarios son objetos iterables habíamos hablado de que cada que haga un ciclo for y meto aquí y hago cosillas lo que está aquí es algo que yo llamo un objeto iterable ¿sí? entonces bueno los diccionarios son objetos iterables podemos iterar en un ciclo for sobre ellos entonces vamos a ver que pasa si yo itero en un ciclo sobre la primera parte es lo que corresponde aquí arriba pues aquí vamos a poner más cosas para que sea más claro todo uno hacemos un println para que haya un espacio y el método snob entonces iteramos sobre los diccionarios entonces el método uno nos hace lo de las llaves luego el método dos si le pido que me imprima que es esto de pair vean lo que me imprime estas cosas me imprime por ejemplo iris flechita 7 y que es esto que esta aquí que es esto bueno esto es una cosa en julia esto es algo que se llama un pair si un pair es un tipo de julia que depende de otros dos tipos como string y int un pair es un tipo que iris la asocia el 7 si esto de esto que estas cosas que nos estamos empezando a trabajar ahorita los diccionarios y este pair son los primeros ejemplos de cosas o de tipos que además de los arreglos son tipos que dependen de otros tipos si la siguiente clase vamos a hablar más de tipos y de objetos en los lenguajes de programación ahorita solo quiero que vean como pues hay una variedad como interesante de tipos los diccionarios importante de los lenguajes entonces bueno ya vimos que esto de iris diagonal iris flechita 7 es un pair y bueno si ustedes justamente yo ya sabía que era un pair por eso aquí sospechosamente le puse pair a esta cosa de aquí ahora como yo tengo voy a definir así por ejemplo x es igual a esto entonces ya sabemos que el tipo de x es un pair pero ahora como accedo a a suprimir ese segundo elemento a suprimir el segundo elemento entonces usando este comando de x punto fair voy a declarar una variable que es x que va a ser esta cosa este objeto este pair entonces este par ordenado pues como accedo a él pues hago x punto first y x punto second y ya eso es lo que hago y como ven x punto first es el string que está aquí iris y x punto second es el valor de acá entonces como le hago para hacer lo mismo que hacia aquí arriba vamos a hacerlo igual lo que hago simplemente es que el alumnos ahora en lugar de key acuérdense que como tengo aquí el pair y quiero la parte de aquí quiero lo primero que hay en lugar de key que escribo pues escribo pair punto first aquí está mal escrito es first como primero en inglés y aquí que escribo pair punto second y uy aquí me mandó un error si ah porque esto está mal escrito estaba buscando la llave 7 me mandó un error key error que quiere decir que la llave 7 no está en mi diccionario porque porque yo estaba buscando en mi diccionario calificaciones el objeto pair punto second que era 7 y eso no es una llave si entonces me manda ese error sin embargo pair punto second por si solo es lo que estaba buscando y aquí está los dos métodos de hacer exactamente lo mismo iteramos sobre todo los valores de un diccionario entonces vamos a ver justamente eso si busco en las calificaciones la calificación del alumno Miguel por ejemplo que no está puesta aquí me mandó un error del diccionario me dice mira la llave Miguel no existe entonces bueno eso es lo que sucede cuando busco en un diccionario cosas que no hay como en un array si busco mi lista como se llamaba esta cosa de aquí lista normal disculpen si busco lista normal igual a lista normal de 10 me mandó un error me dice quieres entrar a un array de 4 elementos en el índice 10 aquí es igual busco Miguel y me dice no encuentro a Miguel si entonces pues bueno ya esa es la manera de iterar por una regla entonces aquí voy a añadir un comentario mando un error porque Miguel no es un y pues ya eso es todo lo que habría que comentar al respecto y pues ya sobre los diccionarios aquí ahora un importante detalle ustedes pueden si ustedes utilizan el método 1 ustedes pueden de alguna forma ordenar esta lista para que a la hora de que hagamos la iteración si la haga con cierto orden no voy a entrar en detalles sobre eso pero el método 1 si sirve para recorrerlo en cierto orden mientras que el método 2 pues si se recorre de manera aleatoria aquí el orden es el mismo porque le pedimos que nos diera las llaves sin ningún detalle pero si yo pongo por aquí vamos a copiar esto método 3 vamos a llamarlo esto ordenadas hay una función que se llama sort si y esa función sort que hace esa función sort lo que va a hacer es que va a ordenarle su lista pues es una función que ordena por lo general todo tipo de cosas en este caso nos va a ordenar una lista por ejemplo lista normal ahí está ordenada si noten que si yo hago esa cosa no cambia a mi objeto si lista normal sigue siendo sigue estando desordenada pero sort de lista normal está ordenada si entonces si yo hago por ejemplo keys si yo itero sobre ay perdón sobre esta lista que es keys pero antes de iterar sobre ella la ordeno miren lo que pasa me manda un error a ver esperenme me equivoqué de orden seguramente no me manda un error bueno entonces ahorita olvídense de esto no hay manera de hacerlo aquí sencillamente pues si en efecto no me equivocaba no hay manera de ordenar de iterar ordenadamente sobre una lista si entonces bueno ¿por qué? porque si se dan cuenta lo que le regresa a la función values no es un array si o sea cuando hacen values de esta cosa no es la lista de de las calificaciones y ya es algo que se llama value iterator si entonces bueno no hay manera simple de explicarles que es eso pero yo solo les puedo decir que no es la lista entonces no me la puedo ordenar igual que la lista entonces bueno antes de que procedamos a hablar sobre funciones nos corresponde hacer todo esto en python nos vamos aquí a python y vamos a hacer los diccionarios ¿no? entonces ¿cómo se define un diccionario? ¿cómo se define un diccionario en python? un diccionario en python se define como calificaciones y ahora aquí en lugar de la palabra dict aquí vean voy a poner llaves ¿si? llaves como las de tria de conjuntos y aquí ahora si voy a poner Miguel sacó 8 por ejemplo César César sacó 6 y Alejandra sacó 10 ¿no? otro nombre por ejemplo Berenice Berenice sacó otra vez 5 entonces cuando yo pongo corchetes y ahora pongo string dos puntos o bueno objeto dos puntos otro objeto estos son los pares ¿si? esto es la forma de hacer pares aquí en python por ejemplo vamos a hacer aquí justamente Isabel dos puntos 5 y van a ver que aquí mando un error ¿si? me dice que no puedo que no entiende que es eso es diferente aquí de Julia donde en Julia estas cosas si se pueden definir esos pares si existen en cambio aquí si yo hago x igual a Isabel punto 5 no se puede ¿si? esto es un error de sintaxis aquí de una vez donde estamos vamos a ponerlo mejor redactado no podemos en python no podemos definir pares ¿no? ¿cómo se define un diccionario? pues dict es igual a llave uno ahí perdón valor uno llave dos valor dos ¿si? y bueno pues ya ahí están ahí está como definir un diccionario y nuevamente podemos acceder a sus objetos ¿no? puedo hacer este print nada más normal calificaciones César ¿no? y me imprima nuevamente ¿qué pasa si yo le pido que me imprima las calificaciones de alguien que no existe? calificaciones ahora de la alumna Valeria error me dice igual key error y aquí no me da tanta información como en Julia ¿no? en Julia se me dice key Miguel not found ¿no? aquí key error solo es error ¿no? error Valeria y ya no nos dice nada entonces aquí es importante recordar esto ¿no? manda error porque no existe el error bueno pues ¿qué podemos hacer con un diccionario? pues nuevamente podemos ver el método podemos imprimir sus valores ¿no? podemos imprimir ahora aquí va a ser distinto aquí no va a ser values si hacemos values de calificaciones nos mandó un error dice values no está definido pero si hacemos calificaciones punto values ahora si me lo regresa bien ¿no? regresa esta cosa de dict values y si ahora hacemos lo mismo por aquí ponemos keys me regresa las llaves también ¿no? aquí me regresa el arreglo de este y aquí el arreglo de los valores y el arreglo de las llaves entonces ahora podemos iterar ¿no? puedo hacer for king in califica hago el mismo ejemplo que imprimo el alumno acuérdense como se hace la interpolación de strings aquí pongo llaves otra vez o sea noten como las llaves son un carácter especial las llaves dentro de los strings son para hacer interpolación mientras que las llaves afuera son para definir diccionarios ¿no? el alumno 0 sacó 1 punto format key coma calificaciones de esa llave ¿si? ya está lo hace sin problema ahora ¿cuál es el método 2? nuevamente este método es el chido ¿si? pues ahora voy a iterar ahora si sobre los pares voy a hacer key coma value in calificaciones punto items entonces noten que ahora en lugar de poner key ahora hacer for key coma value in calificaciones punto items esta calificación es punto items lo que nos va a permitir es iterar al mismo tiempo sobre las llaves y sobre los valores ¿si? entonces aquí en lugar de key va a ser la llave value va a ser el valor entonces en lugar de calificaciones key solo me hace falta poner vale y corremos el código y nos da exactamente lo mismo que el de arriba ¿si? ya esa es la otra manera de iterar sobre los diccionarios en Python ¿no? y pues bueno eso es todo lo que tienen que saber por el momento prácticamente los diccionarios solo les menciono brevemente una cosa más ¿por qué este método? el método 2 donde no itero sobre las donde itero sobre los este sobre los dos objetos al mismo tiempo es el chido comparado con el otro ¿si? ¿cuál es la diferencia? bueno pues este método es más chido o este método es mejor porque cuando yo itero sobre los dos objetos no tengo que hacer esto que está aquí de buscar cuál es en calificaciones el objeto que tiene llave tal ¿si? cuando hago calificaciones de key o calificaciones de lo que sea por ejemplo calificaciones de Valerio calificaciones de César la compu es un proceso interno hay una manera interna de buscar cuál es el valor de César o sea cuál es el valor de la llave César dentro de calificaciones ¿si? o sea justo cuando lo que pasa aquí es que ese proceso falla ¿no? por eso mandó un error ese proceso interno de buscar el valor asociado a la llave cuesta ¿si? es costoso en un diccionario muy grande se vuelve costoso entonces si ya vamos a iterar sobre todas las llaves mejor de una vez sacamos los valores también ¿si? porque iterar sobre las llaves y luego buscar el valor no es eficiente buscar el valor cuesta en cambio desde un principio decir que queremos todas las llaves y todos los valores es mucho más eficiente nos ahorra esa búsqueda ¿si? entonces por eso este método es realmente el bueno ¿si? y ustedes lo pueden comprobar por ejemplo si hago time de esto ¿si? ah es que no estoy en python digo aquí estoy en python perdón vámonos a julia entonces vean como el método uno tarda eso y el otro tarda ahorita habría que hacer varias estaciones para verlo pero en general el método 2 tarda un poquito menos ¿si? tarda un poquito menos de tiempo entonces por eso conviene más utilizar el método 2 que el método 1 este consejo de usar la función time para ver cuánto tiempo tarda en correr por eso que digo acostúmbrense a utilizarlo justo para ver si si encuentran o sea es como una programación que van a encontrar problemas que se pueden resolver de más de una manera ¿si? o sea aquí hay dos métodos para resolver este problema de iterar sobre el diccionario ¿por qué nos quedamos con uno y no con el otro? pues porque justo porque yo le estoy mostrando que uno es más eficiente que el otro calculando el tiempo ¿si? acostúmbrense a hacer esa clase de comparaciones y van a hacer código que hace lo mismo para ver cuál es el más eficiente entonces bueno ya acabamos esto que es la parte de diccionarios ¿si? entonces los diccionarios se ve que pueden tener muchas utilidades y que pueden servir de varias cosas sin embargo antes de seguir con los diccionarios yo voy a irme más sobre algo un poquito más avanzado ¿si? y un poquito más importante que son las que son métodos avanzados para las funciones ¿si? entonces ustedes ya saben o ya ya sabíamos que ustedes pueden definir por ejemplo funciones así ¿no? vamos a definir una función que se llame multiplicar que voy a tomar un x y un y y va a regresar aquí un return x por y ¿no? entonces si corro multiplicar de 5,6 me va a regresar 30 y ahí está ¿no? y ya se hace eso pero ahora ¿qué pasa? esta función está programada bueno está programada para que para que lo que multiplique solo sean números ¿si? entonces ¿qué pasa? si intento que no es número por ejemplo multiplicar al string aldo con el string órale aquí nos regresa la concatenación porque el asterisco como vimos la última clase bueno las clases de strings concatena también strings ¿si? o sea en Julia habíamos visto que se podían concatenar strings también como string que es un método bonito y es el método que me gusta y por eso les enseñé pero también este es exactamente igual que aldo asterisco miguel ¿si? entonces bueno en este caso si funciona pero por ejemplo ¿qué pasa si hago bueno y funciona porque el signo de multiplicar está bien está definido también para strings ¿si? pero ¿qué pasa si yo hago esto? aquí si ya me manda un error ¿no? me dice no hay método o no hay manera de hacer asterisco de un string con un número entonces este ya es un error feo ¿no? o sea ya es un error que nos gustaría que tenga nuestra función entonces vamos a cerrar otra función ¿no? mult y y sum igual que voy a tomar un x un y y un z y esta va a traer esta función voy a traerme un x por y más z ¿no? va a regresarme esto aquí está entonces nuevamente si yo hago multizum de 5,6 coma 2 coma 3 por ejemplo me regreso el 33 y si hago multizum por ejemplo ahora si de Aldo Enrique y Mariana me regresan muchos errores me dice que no puedo sumar strings y bueno bla 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 ¿si? entonces esta función está bonita en el sentido de que intenta hacer cosas o sea y vean por ejemplo si pongo aquí estos dos y un número igual me manda un error o sea etc entonces las funciones pueden fallar porque no porque no porque puede que hagan cosas o por ejemplo como pueden o fallar porque para lo que están programadas de hacer o por los argumentos que tienen son están pensados que sean de cierto tipo ¿si? entonces cuando intenten hacer las cosas de aquí fallan pueden fallar por eso o pueden dar resultados deseados ¿si? indeseados porque están operando cosas que no son del tipo que yo quiero ¿si? entonces las funciones estas cosas que están aquí se llaman los argumentos ¿no? x,y son sus argumentos entonces las funciones los argumentos de las funciones por lo general no tienen tipo ¿si? o por lo general en Julia y en Python o sea vamos a recordar si llamo la función con tipos distintos a los que me interesan hay errores o hay cálculos no deseados entonces hay una manera bueno primero en Julia y en Python las funciones los argumentos de las funciones pueden ser en principio de cualquier tipo ¿si? en general en en los lenguajes de programación generalmente eso y ahora si vienen letras o mayúsculas no se puede en general se requiere que las funciones sean de un que perdón que que los argumentos tengan un tipo fijo ¿si? entonces en Julia y Python bueno más bien en Julia es posible forzar a que los argumentos sean de un tipo en particular ¿si? ¿cómo se hace eso? ah pues les voy a mostrar se define ahora una función vamos a definir una función que se llame function sum ¿si? y esta función sum va a sumar dos enteros vamos a ponerle sumar ¿si? va a llevar un x que va a ser un in 64 noten lo que hice puse x dos veces dos puntos y el tipo ¿si? si ponemos función argumento dos puntos tipo eso forza al argumento x a ser de tipo t ahorita vamos a ver cómo funciona esto ¿si? entonces si yo hago sumar del 3 coma dos me regresa cinco sin ningún problema pero si ahora yo hago sumar de tres coma algo me regresa un error pero es un error distinto al de acá aquí me está diciendo este error me decía no hay manera de sumar string con enteros aquí me está diciendo no hay una función o no hay un método funciones y métodos es una palabra sinónimo es un sinónimo en los lenguajes de programación ¿si? por eso aquí cuando hacen sumar dice generic function with one method ¿si? bueno más bien aquí si hay una distinción entre function y method pero por el momento quiero que solo piensen que es lo mismo function y method ¿si? ya más adelante quizás hablemos de que no son lo mismo pero por el momento quiero que piensen que son lo mismo entonces cuando hacen esto lo que están haciendo es justamente que haya que cuando hacen esta cosa poner los dos puntos y el tipo están obligando a que las dos a que la función no corra mande un error antes de intentar hacer cosas si este si justamente alguno de los dos argumentos no es del tipo que queremos por ejemplo aquí podemos ponerlo en print entonces por ejemplo sumar de algo no o sea y vean que ni siquiera llega hasta donde los intenta sumar mande el error desde antes si mande el error desde antes en cambio si le pido sumar 7 y 8 me imprime el 7 me imprime el 8 y lo sumo si o me regresa su sumo ahora vean que pasa si yo hago por ejemplo sumar de 1 coma 1.0 también me manda un error ¿por qué? pues porque yo aunque sé que estos operadores se pueden hacer esta cosa de aquí obliga a que no se puedan a que no puedan sumarse ¿si? ¿por qué? porque no son enteros y no es entero entonces esto manda error porque y no es entero sumarse error porque no no es entero ¿si? entonces me manda un error porque y no es entero aunque si se pueda sumar con enteros entonces esta cosa de aquí es muy restrictiva obliga a que no pueda tener argumentos de otro tipo ¿no? y pasa lo mismo si yo hago por ejemplo sumar 2 pero ahora aquí que en lugar de sumar enteros sume flotantes ¿si? voy a definir sumar como una función este olviden lo que voy a hacer ahorita no piensen que piensen que para ustedes no pasó nada este y vamos a correr todas las celdas entonces pues bueno se paró porque hay errores que son los errores no, 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 no sé por qué no las corrí creo que si las corrió igual vamos a ver qué pasa ahorita entonces ahora vean que si yo hago sumar 2 de 1.23.4 me lo suma ¿no? pero si yo hago sumar 2 de 1 1.4 me manda otro error me dice no puedes esto manda error porque que x igual a 1 no es flotante no es flot 64 de hecho ¿si? y bueno entonces vean como esta cosa de aquí es muy restrictivo esto es muy muy, perdón esto de aquí es muy restrictivo ¿si? entonces al tener tipo es muy restrictivo ¿no? si es tan restrictivo ¿por qué habríamos de hacerlo? ¿si? o sea ustedes deben estar pensando no pues esto que Aldo me está enseñando está medio chafa ¿no? me gustaba más la función así normalita que me deja sumar los números y me deja los números del tipo que yo quiera ¿no? entonces ¿por qué obligarían a esto a que a que no puedan hacerlo ¿si? pues vamos a explicarlo ahorita de una vez ¿por qué habríamos de hacerlo? uno nos ayuda a controlar lo que hacen las funciones ¿si? porque aunque sea muy restrictivo nos ayuda a que no se sumen a controlar lo que hacen las opciones y evitar errores ¿si? luego el punto número 2 hace las funciones muy rápidas o sea poner estos tipos aquí en las funciones las hace mucho más rápidas ¿si? las hace mucho mucho más rápidas y además el punto número 3 que es el más importante porque así así se tienen que definir en los lenguajes de nivel más bajo c c c más ya va etc ¿si? entonces no solo nos ayuda a controlar lo que hacen las funciones y evitar errores hace las funciones muy rápidas y justamente porque también porque así se tienen que definir en lenguajes de más bajo nivel ¿si? cuando veamos código de c van a ver que las funciones tienen que tener justamente los tipos determinados y no solo eso sino que en los lenguajes de más bajo nivel todas las funciones deben de tener también especificado qué es lo que regresa si regresa en un entero o si regresa en un flotante etc etc y eso se puede especificar muy fácilmente ¿si? por ejemplo regresamos aquí a la función sumar si ya le pongo aquí float64 esa fue hasta el argumento que es ser tipo t y al y a la función y a regresar a un tipo q ¿si? ¿qué quiero decir con que a regresar a un tipo q? entonces ya vemos que estamos dando error pero si le hago sumar de 7 y 8 si le hago typeof 7 más 8 me regresa un int64 ¿si? o sea 7 más 8 es un entero pero si le hago typeof de sumar 7,8 esto me regresa un flotante ¿si? aquí me aparece el 7 y 8 porque me los imprime cada vez que llamo la función entonces me regresa un flotante entonces también hacer esto forza a que en primer lugar los argumentos eran ya de tipo t y los dos puntos al final de la función del último paréntesis con flot64 obligan a que estos son tipo q ¿si? entonces obligar a los argumentos a tener tipo obligar a los argumentos y a la función a tener tipo es muy restrictivo entonces ¿por qué esto tiene que hacer? porque esto nos ayuda justamente a controlar a que si yo tengo una función que solo toma enteros y que solo saca flotantes la función realmente haga eso ¿si? ¿por qué? porque piensen en que cuando se hace código grande tengo la función y tengo otras 20 mil funciones entonces es muy probable que en algún lugar me equivoque y haga sumar de strings o sumar de algo y yo quiero que antes de que vaya a hacer algo por acá y pierda tiempo luego luego me diga ah, no se puede ¿si? entonces nos ayuda mucho a controlar nuestro programa hacer esta clase de cosas son muy buenas para controlar nuestro programa en segundo lugar cuando ustedes hacen funciones que no tienen que no tienen tipo que los argumentos no tienen tipo Julia tiene que ponerse a averiguar cada vez que la llaman si esto puede hacerse bien y lo que todo lo que involucra en cambio aquí cuando ya les dicen que tipo es Julia ya sabe como hacer esto entonces la función se optimiza todavía más ¿si? y bueno eso ayuda mucho eso les puede ayudar mucho a que su código se vuelva mucho mucho muy rápido ¿si? de verdad es una diferencia que yo he visto en mi experiencia programando con Julia de varios órdenes de magnitud o de múltiplos de tiempo ¿si? el poner tipo de las funciones y pues estaría bien que se puedan acostumbrar a hacer las cosas así porque así es como si se van a hacer la siguiente semana que empezamos a programar un poquito en C van a ver que en C yo tengo que hacer esto para todas las funciones ¿si? en C yo todo el tiempo tengo que decirle voy a hacer una función que toma enteros o que toma lo que sea y que regresa flotantes o que regresa listas etcétera ¿si? no hay manera de no decirle eso en C no hay funciones que no tengan tipo entonces bueno esos son los puntos importantes para hacer eso y ahora vamos a regresar a algo que son las funciones con argumentos arbitrarios ah bueno por último voy a hacer un último hincapié en algo entonces ya vimos que hay una diferencia o sea si compilamos si definimos una función aparece un texto del estilo aparece un texto como del estilo nombre o sea pues como el que estaba acá entonces aparece esto de generic function with one method ¿si? entonces ¿qué qué es una función? ¿si? un método ¿qué es una función y qué es un método? un método es una función bueno una función oye es 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 el objeto que toma variables y regresa algo más ¿si? un método de una función es una versión de la función para argumentos de un tipo definido vamos a hacer otro ejemplo ¿si? entonces voy a hacer function aldo function ejemplo met ¿si? esto voy a tomar como variables a x que es un int 64 y a y que es un int 64 también me va a regresar return ah bueno y esta función un método de una función es una versión de la función para argumentos de un tipo definido y que regresa otro tipo definido float64 entonces esta función va a tomar un entero y un y va a tomar un entero x y un entero y y va a regresar a un float64 entonces para distinguirlas vamos a poner este es el primer este es un método este es vamos a hacer que imprima este es un para enteros ¿no? este es un método para enteros ¿y que va a regresar? va a regresar x entre y más pi ¿si? y ya si hago ejemplo met 5 comas de 4 comas 6 coma de 4 comas 6 aquí está ¿no? me regresa un medio más pi y ya y me imprime ¿no? este es un método para enteros ¿que pasa si ahora yo defino una función entonces esto ya me da una función con un método ¿si? la función es la cosa esta que toma la x y la y y me regresa algo ¿si? eso tiene solo un método el método donde x y y son enteros y esto es un flotante ¿si? entonces aquí método ¿si? y aquí después ¿qué hago? ahora lo que voy a hacer es le añado métodos a la función ¿si? entonces esta cosa que está aquí es la es la función y su primer método ¿cómo le añado un método a la función? pues la vuelvo a definir pero ahora le voy a cambiar el tipo a esto y ahora lo que va a regresar normalmente son float 64 este es el método para flotantes y noten que puedo hacer que la función haga otra cosa puedo hacerle que ahora esta me regrese x por y menos 9 y vean la corro y aquí me dice generic function with two methods ¿si? que tiene dos métodos esta función la función es el nombre nada más pero ahora tiene dos maneras de evaluar cosas ¿si? entonces vean si hago ejemplo met de 1,1 me dice este es un método para enteros ¿si? si hago ejemplo met de 2,2 me regresa el método para enteros pero ahora ¿qué pasa si este se vuelve si se vuelven flotantes? ahora me regresa el método para flotantes y ahora en lugar de hacer 2 entre 2 más pi me hace 2 por 2 menos 9 que es es algo aquí me da siempre algo positivo porque suma o bueno siempre me da la suma más pi aquí me da el producto menos 9 ¿no? por ejemplo si hago 3 con 3 me va a dar 0 y me imprime el texto distinto entonces bajo el mismo nombre agrupo dos cosas dos funciones distintas dos métodos de ejecutar esto distinto entonces en el lenguaje de Julia digamos la función solo es el nombre ¿si? y los métodos son las maneras que hay de evaluarla ¿si? o sea un método puede pensarse como una manera de evaluar una función cuando los argumentos son de cierto tipo y ya eso es lo que pasa esto es todo lo que pasa con Julia ¿si? y bueno noten que yo igual puedo definir que aunque tenga el método para flotantes y el método para enteros si hago ejemplo met de un método mezclado me manda error ¿no? me dice mira no hay ejemplo met de entero y flotante hay ejemplo met de flotante flotante y ejemplo met de entero entero pero no hay mixto ¿si? o sea el mensaje error de Julia es muy útil porque me dice hasta cuáles son los más cercanos ¿no? y bueno pues eso ya eso ya me permite hacer bastantes cosas y pues bueno entonces ¿cómo podemos extender ¿no? ¿cómo puedo hacer esto? puedo añadir un método que sea para todos ¿si? entonces si hago voy a hacer por último function ejemplo met ahora si para mezclado o simplemente para x y para y esto me va a imprimir este es este es el método para todos y me va a regresar un 0 ¿si? entonces si hago ejemplo met de 1,9 me regresa me regresa uno entre el otro con pi ¿no? y ahí me imprime este es el método para enteros si hago ejemplo met de 2.1 2.1 me regresa que este es el método para flotantes ¿si? y si hago por último ejemplo met de por ejemplo aldo coma 9.0 ejecuta el método para todos ¿si? noten como aquí cuando volvió a ejecutar la función me dijo ahora ya tienes tres métodos ¿si? entonces esto es lo que pasa esto es lo que sucede en un lenguaje moderno como Julia cuando hago esto ¿si? esto también se puede hacer en los lenguajes viejos ¿si? esto de añadirle al mismo nombre de la función varios métodos eso también es muy común en los lenguajes viejos entonces esto solo se puede hacer en Julia no se puede hacer en Python también ¿si? esto en Python no se puede hacer Python no tiene un sistema de tipos que le permita hacer esto ¿si? no se puede hacer allá algo de este estilo esto de tener funciones con distintos métodos y que las funciones tengan obligado un argumento esto es exclusivo de acá ¿si? solamente se puede hacer acá entonces bueno ya por último para cerrar el tema de las funciones vamos a poner aquí lo que se llama argumentos con nombre o bueno más bien creo que mejor voy a terminar la clase aquí y después continuamos después porque este tema de las funciones avanzadas es muy muy amplio entonces creo que mejor por el momento lo dejamos aquí y ya después cuando esté menos aturdido lo retomamos solo quiero que se tomen ahorita esto de diferencia entre función y método y que recuerden bien lo que son los diccionarios también entonces pues bueno ya hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy para que no se aturdan y ya la siguiente clase platicamos un poco más de funciones avanzadas entonces esto es lo que es un diccionario y esto es lo que en Python son los en Julia son los métodos avanzados para las funciones si entonces bueno pues por el momento esto es todo voy a separar estos notebooks para que no sea tan complicado y ya después lo vemos con más caro si entonces hasta luego nos vemos en la siguiente clase por el momento descansen y cuídense mucho que no sea tan complicado